machado mi hermano machado ya como que yo le tiro porque me tire mani 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 como yo le tiro para que me tire mary si mani tírame tírame un like un like vamos a ser mani mani tírame tírame un like un like tírame ok aquí yo te lo dije yo te lo dije yo te lo dije yo que ese es mi hermano ese es mi hermano si mani si mani aqui tranquilo esta pasando frio coge para aca ven para aca y para el rio a su cocinado mira cobi ese cobi ese cobi maniga ya tu s*** oye ahora dime a ver jordan era no 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 cobi bran oye ahora jordan papi jordan pa que pa que despues te pensabas que eras tu no 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 yo soy jordan yo soy jordan tu eres el verdadero 23 mira seberino seberino no estamos en ti sebi cuídate seberino cuídate no estamos en ti palomo estamos en grande liga no 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 eso es lo es duro es duro dime a ver sebi no sebi no sebi un gato no estamos en sebi no 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 eso es de lo mio eso de lo mio ese tipo de asumir hay que hay que hay que hay que darle ay 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 el sebi vamos a ponerle like vamos a ponerle like a Sevi quien te esta pelando ese es mi balbero personal balbero personal mi balbero personal y a que también Sevi oye mani me pelé con ese me pelé con ese el día primero dos meses sin que me te cierre pelo dos meses duré malo pelo me peló malo malo oye cualquier cargo Albert Pujo esta bien ahí Albert Pujo Albert Pujo esta bien ahí diablo sin pelo sin pelo me va a estar bien y Beltrán también y Beltrán allí estaba tú viste a Beltrán ayer allí estaba haciendo un like le metió duro a la cocina oyeme oyeme eso si que ya tu sabes él es maduro cocinando y todo su pana que se prepare cuando vaya para allá que me va a tener que cocinar si me va a tener que cocinar para que para que coja ahí mira yo mira Superyo vaya Superyo yo mira Superyo ahí el loco si oye se ven y que viene para acá para Nueva York que venga con dos co oye trata de venir con dos co mira cuántos likes mira cuántos likes tiene ahora eh que tiene muchos likes ahora mira eso mira 1300 tenemos las redes prendidas manín oye tenemos la gente prendida vengan a tomar el hombre ¿eh? solo es ese ¿qué tú crees? ¿qué dice ese loco? usted está Juan ay 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 se prendió Nueva York Seberino cuídate ya oye vamos a un lado con Seberino para estar en los tres ¿cómo se hace con Seberino? si ¿no se hace con tres? se hace creo yo ah no pues está suelto Seberino está suelto Manny y cuando yo voy para allá la semana que viene ¿cuándo? ¿ah? no 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 yo no estoy contigo ya ya tú me soltaste de banda ya hasta que tú eres de los míos y me soltaste en banda oye cuando yo fe ya yo te llamé papi no oye yo voy al nueve tranquilo tú siempre tú siempre vienes para atrás tú sabes que tú eres mío papi tú sabes que tú eres mío mira 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 cómo está mira 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 feo hermanito feísimo estoy no te apures no te apures oye yo voy al nueve está bien ven para acá ven pues dale dale entonces dale dale quédate tranquilo tú supiste ¿no verdad? dale dale cuídate ahí está Severino ahí está Severino uno con Sebi ahora Sebi ¿y cómo se hace para Sebi? tiene que solicitarse no yo lo solicito oye cógelo ¿dónde está? ¿suprendiendo el mayor? ay 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 Manny ahí jodiendo ese estúpido nosotros quer不到 con Manny ¿tú te los orcos? New York City, papi oye, ven querrón tomar � inequidad Manny es un sucio no queremos saber de Manny Yande, Yande, Yande Mira Yande ahí Atraba tú, Yande Sevi, dime Papá, pero ¿y qué lo que tú estás haciendo? Oye, me peleé con uno aquí, loco Que ahora que me estoy pelando nuevo Hace un año y medio Que no me creció el pelo Eso era para pelar a Beltrán y a Fulho Pajazo Mira, ¿y la leche? ¿Eh? ¿Tu hermano la leche? La leche está allá La leche está allá en Tampa La banda la leche y Gary No, ya tú sabes Él cree, pero tú sabes Él muere aquí ¿Y tú vienes para acá? He llegado a mí, compadre Vengo a mirar acá A un apartamento Y a A la despista Ok Oye, oye ¿Y te vas cuándo? Me voy el día primero Voy para acá O sea, yo tengo la vaina ahora ya Yo espero Yo espero Que tú vengas a pelarte Yo nada más te digo 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 Oye, así que prepárate Un plato Que tú me vamos a un show aquí Está bien, está bien Dale, 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 dale Oh, dale, dale, dale Oye He 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 Heан Dale NYY News, NYY News, NYY News.com